Información importante porque se acaba de dar un vuelco en la votación del Instituto Nacional. Recordemos que este colegio emblemático había votado por mantenerse solo para hombres después de 200 años y resulta que hoy día el trícel ha dado a conocer que el proceso estuvo lleno de irregularidades, eliminando los votos de los apoderados que habían votado más de una vez y por tanto finalmente la opción ganadora es que el Instituto Nacional va a ser mixto. Es una información de último minuto que acaba de entregar hace pocos instantes el trícel que determinó que hubo varias irregularidades en el proceso. La mayoría de los padres sufragó más de una vez y por tanto ahora la decisión es que el Instituto Nacional pasa a ser mixto después de más de 200 años de existencia. Es la decisión de este ente que fue solicitada la participación del trícel por sobre todo los estudiantes que decían que había habido mucha irregularidad y el trícel determinó que hasta un 70% de los apoderados votó más de una vez lo que se determinó por la revisión del padrón de ese colegio. Así que, gran noticia de último minuto, el Instituto Nacional entonces pasaría a ser mixto. Les tendremos más detalles al regreso de esta pausa comercial.